Hola, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra capacitación de esta semana. Vamos a comenzar con una superclase el día de hoy. Y para esto, antes de comenzar, me gustaría darle un fuerte aplauso virtual a nuestro creador, a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos estamos aquí. Así que un aplauso virtual para todos ellos. Y, bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es el hub. Y esta nos lo va a dar una chica sensacional, con mucha energía, una gran amiga y una gran mujer. Así que adelante, Espeguita. Los micrófonos son tuyos. Hola, buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Más que nada, esta información es especialmente para los nuevecitos. Y que pongan mucha atención el día de hoy. Espero puedan entenderlo. Y en dado caso, hay que no, se pueden acercar con la persona que los invitó. Y entonces, sí, hacer todas las preguntas que tengan. Bueno, todo esto comienza con cuatro cosas muy importantes que nos ofrece lo que es la compañía de Herbalife. Una de ellas es tener ingresos extras adicionales. Es lo que normalmente mucha gente estamos buscando. Tener ingresos extras para poder ayudar o apoyar más a nuestra familia. Otra de las cosas importantes que estamos buscando también es pasar más tiempo con tu familia. Ya que normalmente la gente allá afuera está laburando de 8 a 15 horas diarias y ya no pasan tiempo con la familia. Tener un estilo de vida saludable. Tener un estilo de vida mucho mejor de la que tenemos ahorita. Allí abarcamos muchas cosas. Lo que es el lado espiritual, el lado físico, el lado mental. Y también nos aporta y nos quiere enseñar que también podemos tener un negocio propio. Lo que ahorita muchos de nosotros estamos llevando a cabo. La que sigue, por favor. Y te voy a contar un poquito acerca de la historia de la empresa. Todo esto fue creado y ahora sí que este gran hombre tuvo la gran visión de lo que venía. Y él fue nuestro primer distribuidor y ahorita es el fundador de la empresa, el señor Mark Hughes, al cual te pido que le des un fuerte aplauso virtual porque se lo merece. Más que nada porque él sabía lo que iba a venir y de verdad que nos dejó algo tan impresionante. Él empezó desde la cajuela de su carro vendiendo los productos y ahorita hasta tener cuatro décadas y un sistema de apoyo. ¿Para qué? Para que tengamos los mejores productos ahora sí que en nuestra casa y los podamos consumir y sobre todo los podamos recomendar. Opera en más de 90 países. Somos la marca número uno de suplementos alimenticios en México y también es una empresa que cotiza en la bolsa de valores. No cualquier empresa se encuentra en ese lugar. Ahí te encargo que lo cheques para que veas que lo que estamos diciendo no es mentira. Y lo más importante es que tenemos a los mejores científicos de todo el mundo dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que tú tengas la garantía de lo que te estás tomando y de lo que vas a ofrecerle a las personas que amamos, en este caso, nuestra familia, nuestros hijos y nuestros conocidos. Dice, sigue estos pasos al inicio del negocio de Herbala y Nutrición. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Y cómo vamos a comenzar esto? Pues tomando los productos disciplinadamente. Dice aquí que con los productos, más que nada, tú vas a conforme sean tus necesidades, es conforme se te va a ir haciendo un programa para que tú tengas esos resultados que tú estás esperando. ¿Y cómo podemos lograr todo esto? Pues fácil y sencillo. Dice que hay que usar, llevar y hablar. Vamos a usar los productos y los vamos a llevar ahora sí que al mercado. Los vamos a tomar. Vamos a aportar la marca para tener buenos resultados. Dice que para desarrollar tu negocio es por medio de dos cosas muy importantes, que es por medio de los clientes y de los distribuidores independientes. ¿Y cómo podemos generar clientes y que esos clientes se conviertan en distribuidores? Pues normalmente la mayoría de nosotros que nos encontramos ahorita aquí, lo llevamos a cabo dentro de un club de nutrición, donde es un lugar donde las personas se sienten mucho mejor que en su casa. De ahí van a salir clientes. También lo puedes hacer por medio de encuestas, puedes salir con la gente y puedes hacer encuestas con su familia de cómo se sienten. También lo podemos hacer por medio del círculo de influencias, en este caso con tu familia y con la familia de tu familia y así sucesivamente. También por medio de una cena de negocios puedes hacer algo, una cenita y puedes invitar a la gente y hablarles del negocio o de los productos. También por medio de las redes sociales, como ahorita lo estamos haciendo, esta es una forma también de compartir lo que estamos haciendo y es algo que ahorita es un boom a nivel mundial, ya que por medio de las redes sociales se están dando todos los, en este caso todos los negocios. Por medio de una charla casera y también por medio de actividades físicas. O sea que lo puedes hacer bajo tu imaginación, pero siempre y cuando no te salgas de las normas de la compañía. Bueno, y ahora te voy a compartir lo que es el plan de mercado. Te voy a mostrar lo que son las cinco formas de pago. La primera forma de pago que nos ofrece a la empresa es la venta al menudeo. Es cuando tú compras un producto a un costo menor y lo vendes a un costo mayor para que tú te lleves esa ganancia. También así lo podemos hacer nosotros. También la segunda forma de pago es comisiones. Es cuando tú ya tienes un descuento y tú lo vas a vender a precio público y de ese descuento al precio público, esas comisiones te las va a mandar el balay en un cheque el día 15 de cada mes. También tenemos la tercera forma que son las regalías. Como su nombre lo dice, son a regalo y de verdad que aquí es donde nosotros nos debemos de enfocar mucho porque estas son herderables. Y aparte de eso, es un cheque extra que le va a mandar el balay a cada uno de nosotros. De ahora sí que del descuento de cada persona que tengas abajo, con tu descuento te lo va a dar, te lo vas a hacer llegar a tu chequecito el día 15 también de cada mes junto con tus comisiones. Y la cuarta forma de pago que viene siendo lo que es la producción, bono de producción, ese es un bono que se les da a las personas que ya están más comprometidas con el negocio, con dar resultado a las gentes, pero ellos ya tienen un nivel más avanzado. Y la quinta forma de pago también viene siendo un bono anual. Son aquellas personas que todavía tienen más compromiso de ayudar a más personas y les dan el 5% de todo lo que genera su gente que está inscrita abajo de ellos, se los mandan en un cheque al año. Y cómo podemos, aquí te voy a mostrar que tenemos tres descuentos que son muy importantes, que aprendas a cada uno de ellos a trabajarlo porque todas las personas van a trabajar de diferente forma. El primer descuento que te otorga la empresa es el 25%, que es al inscribirte, ya es el descuento que te va a manejar la empresa. Y después de ahí sigue lo que es el 35% que viene siendo el consultor mayor, después de ahí sigue el 42% y el 50% que es el mayor descuento. ¿Cómo podemos llegar al 50%? Pues hay tres formas de hacerlo. La número uno es haciendo una compra de 4,000 puntos de volumen en una sola excepción. La número dos es que tres meses consecutivos hagas un volumen de 1,000 puntos mes por mes para obtener los 4,000 puntos de volumen. Y la número tres vendría siendo que puedas lograr los 4,000 puntos de volumen en todo un año acumulados. Pero ojo aquí lo que te voy a decir, para que sea una inversión inteligente, no es que tú hagas la inversión sola. Lo puedes hacer con gente, porque este negocio es de gente. ¿Qué quiere decir? Que los 4,000 puntos de volumen que te está pidiendo la empresa para que tú llegues al mayor descuento, pues lo puedes hacer con gente. Y es la mejor forma para que tú no hagas sola la inversión. Y bueno, pues aquí viene lo que es el testimonio. Este, es algo muy padre porque uno comienza como te recibe la empresa, como tú llegas y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de la transformación de tu persona. Ahí te estoy hablando desde la cuestión física, mental y ahora sí que desde la salud. Aquí es donde te vas a dar cuenta que en verdad se hace, se cumplen los sueños con lo que te acabo de comentar. Yo comencé porque me encontraba muy enferma. Yo sufría de gastritis, colitis, reflujo, estreñimiento, inflamación y Herbalife me enseñó a comer adecuadamente, disciplinadamente y a mis horas. Hasta ahorita he corregido lo que son 22 kilos. Estamos trabajando para tener todavía más resultados. Si te das cuenta del lado izquierdo de la foto del testimonio, ahí ya me había ganado las vacaciones en Acapulco y ya había bajado de peso. Pero aún así todavía me faltaba más. Y del lado derecho, si te das cuenta, ya todavía hay un mejor resultado. Hoy estamos trabajando porque todavía sea más visible ese resultado. Y por el lado del negocio te puedo decir que hasta ahorita la empresa me ha cumplido lo que te acabo de comentar. Tengo mi propio negocio, tengo tiempo para mi familia, tengo un estilo de vida diferente y sobre todo tengo salud. Y eso es lo que te espera a ti si tú te quedas y lo compruebas. Y bueno, aparte de todo lo que te acabo de mencionar, la empresa también que nos brinda, nos va a enseñar a, bueno, nos brinda lo que es entrenamientos para que tú te sigas capacitando y entre, ahora sí que entrenando para que tengas un mejor resultado y sobre todo para que le des un mejor resultado a las personas que se van a acercar a ti. Número dos, que te va a dar desarrollo personal. Cada día te vas a convertir en una mejor persona, que es lo que queremos que llegue a pasar en muchas personas de nosotros, que cada día seamos mejores personas para que este planeta cada día sea mejor, ¿verdad? Y también nos va a atorgar lo que son los viajes. Este, es algo maravilloso que la compañía te ofrece, te manda a los mejores lugares, en los mejores hoteles y playas y de verdad que es algo fabuloso. Y sobre todo que te premia y te reconoce por todos los logros que tú haces aquí dentro de la empresa. Hasta aquí, hasta ahorita te puedo decir que la empresa está tirando la casa por la ventana, son premios tras premios y reconocimiento tras reconocimiento. Y bueno, pues este negocio, ¿quiénes lo pueden hacer? Pues sinceramente este negocio fue ahora sí que para las amas de casa, principalmente porque ellas son un pilar muy importante en casa. Era para que no dejaran a sus hijos y sobre todo esos valores se siguieran manteniendo ahí en casa. Y la mamá pues es un pilar tan fuerte que pudiera invitar al negocio después con el paso del tiempo a la familia. Pero no nada más se quedó ahí, también ahorita son para los jóvenes que están estudiando, que pueden estudiar y hacer el negocio de medio tiempo. También para ellos se les está dando la oportunidad. O hay muchos jóvenes que ahorita pues ya no están estudiando y para que no se queden en la casa sin hacer nada. Este negocio de verdad que lo están haciendo lo que son ahorita los jóvenes. También para las personas jubiladas, las personas que dicen que ya hasta ahí quedó su vida. Claro que no, también tienen la oportunidad de participar, de ayudar a otras personas a que se sientan también como ellos con su experiencia y sobre todo con los resultados que le van a dar poco a poco lo que es la empresa de Herbalife. Y también quienes lo pueden hacer este negocio los de la edad promedio, ¿verdad? O sea que en pocas palabras que quiere decir que todos lo podemos hacer. Y cómo podemos lograr todo lo que te acabo ahorita de comentar. Este, pues ahorita contamos ya con dos membresías. Anteriormente nada más contábamos con una. Ahorita ya contamos con dos. Una de ellas se llama cliente preferente, que es especialmente nada más para las personas que quieren comprar para este su producto para consumo personal. Y tiene un costo de 250 pesos. Y tenemos la que es para distribuidor independiente. Esta es para las personas que realmente quieren hacer el negocio y que quieren ayudar a más personas a sentirse y a verse mucho mejor. Y de regalo en la membresía de 949 pesos viene lo que es la maltea de yeltea y el aloe. Ah, ok. Bueno, pues eso sería todo. Espero me hayan entendido. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Buen provecho. Y les paso a mi compañera, Anissa Londra. Muchas gracias, Anissa. Bonita tarde. Ok, perfecto. Muchas gracias, Estrellita. Y sí, chicos, todos los invitados de primera vez y quien gusta adquirir su membresía, puedes acercarte con la persona que te pasó el link para que te haga llegar tu membresía. Ok. Y bueno, vamos a empezar con el tatillo fuerte. Miren la segunda parte. Una clase de un chico increíble, un gran amigo. Así que vamos a... Ayúdenme a recibirlo con un fuerte aplauso virtual a Flamante Equipo del Mundo Activo 2021. Al joven Edgar Flores. Adelante, Edgar. Bravo. Ok, perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Flores. Pues es un placer que me haya invitado Anissa. Hay que dar un fuerte aplauso a Anissa porque se está llevando a esta universidad como toda una profesional. Más que nada por la edad que tiene y la responsabilidad que está tomando de estar invitando a personas a que puedan compartir lo que han hecho con el negocio, con su experiencia de vida y cómo poder ir desarrollando este negocio. Y pues el platillo fuerte va a pesar porque realmente la comida, no sé quién de ustedes ya comió, pero yo ahorita quiero que coman junto conmigo porque no porque estemos en online signifique que no vamos a comer. Agarren sus tabletas. ¿Quién ya tiene sus tabletas por ahí? Yo no veo a nadie. Ah, Sozy, ya lo vi. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso a los que tienen sus tabletas a un lado y pueden comer junto conmigo. Pero este realmente es el platillo fuerte. Lo más importante siempre va a ser el producto. Nunca va a ser este. Sí, nosotros somos simplemente el mensajero más. No somos el mensaje ni somos lo principal dentro del negocio. Nos pagan por llevar el mensaje, por tomarnos el producto. Pero siempre lo importante va a ser la empresa y va a ser el bala. Aprovecho. Y pues bueno, voy a compartirles un poquito de lo que es este, lo de la clave. Entonces, como les comentaba, mi nombre es Dr. Flores. Voy a cumplir 15 años tomando mi producto. Anteriormente, como ven en esas fotos, estaba yo. Del lado izquierdo, una de las cosas que, bueno, o de su lado derecho, mejor dicho, que es donde estoy con la gorra. Son tres meses antes de que me tomara el producto. En la parte izquierda para ustedes, ahí estaba yo de estudiante. Estudiaba yo ingeniería química. Estaba en UNAM. Estaba estudiando esa parte. Y me gustaba mucho porque hablábamos precisamente de químicos. Y la mayoría de mis amigos son ingenieros, ingeniería química. Y doctores y otras carreras más. Entonces, afortunadamente, tengo las amistades en cualquier área de salud. También en cualquier área de salud principalmente. Que te van apoyando y te van aportando información con la cual tú puedes apoyar a tus distribuidores, a tus clientes. Y eso fue una de las cosas que me gustó de mi carrera. Pero, obviamente, yo vi un resultado en mi casa, tanto como de producto como de negocio. Uno de los más importantes fue la salud de mis padres. La señora Antonia tenía problemas de retención de líquidos. El señor Sabino, pues, obviamente, también tenía un problema con su circulación. De lo cual, cualquiera de las dos cosas, nosotros las podríamos heredar. En esa foto donde estoy con la gorra, me acuerdo que fuimos a despedir a un familiar. Y de ahí, porque mi papá estaba en Estados Unidos, le mandamos fotos ese día. Mi mamá ya no las quiso mandar porque ya no le gustaba cómo se veía. Se toma el producto al mes siguiente, creo. Lo toma a escondidas. Nos invita. Viene y me dice que está tomando un producto nuevo. Para mejorar su salud. Nada más que yo conocí a Arbalay en un autobús. Ahorita, como vieron, tomar las tabletas. Cuando iba de mi casa, donde antes vivía, en Iztapalapa, hacia mi escuela. Se subió a un grupo de distribuidores. Distribuidoras principalmente. Que hablaban del producto. Lo chistoso es que su forma de trabajar de ellas. Es que unas se sentaban hasta atrás del camión y otras en medio. Entonces, entre mensajes, se gritaban entre ellas. Mira, Anita, ya cuánto bajé y todo. O sea, el chiste es que buscaban llamar la atención de todo el camión. Y era chistoso porque yo veía a las personas que se tomaban estas tabletas. Las tabletas que ahorita se están comiendo algunos. Están tomando las tabletas. Y yo veía que todos hablaban de bajar de peso. Después, mi patrocinadora me dice que se lo está tomando para mejorar su salud. Entonces, cuando ella me ofrece el producto, pues obviamente no fue una... Fue así como que decirle, pues es que ese producto es para personas enfermas y para gente que quiere bajar de peso. Entonces, yo en ese entonces ni me sentía enfermo y tampoco estaba gordo. Pero algo que sí les podría decir que tenía la facción de una persona que a lo mejor tú los puedes ver que te andan taloneando o cualquier cosa, ¿no? Entonces, le digo de cara de marihuana de San Miguel de Totongo, que es de donde antes vivía. Pero, fíjense, ahorita la colonia se puso bonita. Pues imagínense en ese entonces fea y luego yo feo ahí, igual que la colonia. Entonces, me empiezo a tomar el producto porque me obligan básicamente. No fue así de... Casi me obligaron. Porque lo que tiene la señora Antonia para pedir favores, ya la voy a quemar, es que te agarra dormido, te dice, tómate esto. Me tomaba el aloe, sabía feo. Me tomaba el té energético, sabía feo. Lo más sabroso era la malteada, porque era de galleta. Y le ponía leche. Entonces, me lo daba temprano antes de que ella se fuera a trabajar en su trabajo como trabajadora de limpieza. Al poco rato ya me estaba, ya estaba despierto y decía, chin, ya me quito el sueño de lo que me dio mi mamá. Pero llegaba temprano a dejar a mi hermano de la escuela porque en ese entonces mi hermano tenía tres años. Cuatro o cinco años, no. Cuatro o cinco años tenía Luis. Entonces, fue la forma en la que yo tuve contacto con el producto. Tiempo después, estuve acompañando a mi mamá como hijo de distribuidor, porque no como distribuidor, como hijo de distribuidor. Que muchas veces te firman, no sabes ni para qué tienes la membresía, pero la tienes. Te llevan todos los eventos y entre ellos puedes entrar a las trabajadoras y todo eso. Pero no era, en ese momento mi cabeza no entendía lo que realmente era el negocio porque no tenía esa educación para formar un negocio, ni siquiera de comerciante. Porque un comerciante sabe que recibe su dinero de lo que vende, reinvierte y se sale otra vez a vender. Pero ni eso, realmente lo que, la idea que yo tenía era terminar una carrera porque eso es lo que a mí me habían dicho. No porque, más que nada porque mi papá trabajó mucho tiempo como empleado, la mayoría fue obrero, máquinas y eso. Y obviamente, pues, él no quería que pasáramos por esa misma situación. Obviamente, sí estudiaría y trabajar. Una de las cosas que tiene mucho el señor Sabino, que cuando me lo decía de joven, es que era que nunca paras de estudiar y tienes razón. Nosotros como patrocinadores, como distribuidores, tú vas a ver a nuestro equipo de presidente, jamás para de estudiar libro tras libro, libro tras libro. Ahorita los que están en enfoque, el libro que estamos leyendo, te está enseñando cómo aprender a invertir hasta dentro de tu propio negocio. Entonces, siempre estás estudiando, estudiando, estudiando. Y es una de las formas en las que él me había motivado a seguir estudiando porque sus hermanos habían terminado una carrera, obviamente, comparado con una licenciatura, con una persona que es obrero, pues, obviamente, el ingreso es muy diferente al ingreso de un obrero, ¿verdad? Entonces, esa era la, como el que te inculcaran el seguir estudiando. El que haya decidido estudiar una ingeniería fue porque tengo un tío que no vive. Fíjense, él, este, él por no comer en la calle, se provocó unas ulceras muy, muy fuertes en el estómago y eso, pues, obviamente, le provocó, a lo mejor hasta era cáncer, ¿no? Pero el chiste que él no aguantó, falleció muy joven. Entonces, es, pero él era ingeniero, él era ingeniero civil. Obviamente, no entré a ingeniería civil, entré a ingeniería química y seguí. Y yo quería seguir estudiando por lo mismo porque yo veía que el que estudiaba tenía un ingreso un poquito más elevado del normal. En ese momento, nosotros no sabíamos qué era el comercio o el negocio, a pesar de que el señor Sabino siempre nos impulsaba a hacer cosas diferentes. En este caso, me acuerdo que él me compró una caja de cohetes en septiembre, en diciembre, creo. Y nos ponía, me ponía a vender realmente, me ponía a vender, me ponía a vender esos cohetes, que era ilegal, ¿verdad? Porque no se puede vender pirotecnia, pero bueno, ya los vendía. Y le entregaba lo que él había invertido y obviamente mi ganancia. Es muy padre porque tienes tu dinero, 10, 15 años, 10, 11, 12 años, 200 pesos, obviamente se te hacen mucho. Que ahorita sabemos que con 200 pesos, este, ni 10 litros de gasolina. Pero bueno, seguí mis actividades, trabajé y estudié, trabajé en una tienda de ropa, en donde también aprendí varias cosas. Entre ellas a lo mejor, este, el mejorar la vestimenta, porque también eso tenemos que aprender. Porque no es lo mismo, es importante que en el club de nutrición te veas bien, aunque no traigas la ropa más lujosa, pero que tu presentación sea la más adecuada para atender a tus clientes. Que anteriormente nos decían, obviamente, obviamente, como la mayoría de los tabuladores, presidentes, saben de qué tipo de ambiente luego venimos. Principalmente, yo me acuerdo que los clubes de nutrición en su mayoría eran nada más de casa. La más de casa, por lo regular, se termina arreglando nada más cuando sale de fiesta. Obviamente, el tabulador, o los tabuladores, expositores, pues como si te fueras a una fiesta, pues algo así. Entonces, pero sí es importante que tú tengas una presentación dentro del club de nutrición, desde ti, bañado, peinado, este, claro, si ustedes ya saben cómo se pueden arreglar. Y te digo, en este, en este lapso de este trabajo, aquí fue donde entendí que tú como empleado solamente eres un número. En ese trabajo, yo trabajaba, primero estuve en el almacén, cuando estuve en caja, hice un movimiento que no se tuvo que haber hecho. Pero el sistema, la computadora, lo manejó como fraude, un fraude de 50 pesotes. Pero por esos 50 pesos, a mí me corren, bueno, me dan las gracias, dice, ya te puedo decir. Pero ahí entendí que solamente eres un número, porque realmente, cuando le botó la información al de recursos humanos, nada más decía, el empleado número tal, cometió tal, tal cosa y se maneja como fraude, baja definitiva. Tanta, así fue como entendí que realmente como empleado solamente tienes un número, ni siquiera tienes un nombre. Porque aunque seas gerente y aunque tengas un asiento muy bonito en una oficina, sigues siendo gato de Angora, pero sigues siendo gato, pero ahí es donde te das, ahí es donde yo aprendí esa parte. Otra de las cosas que les puedo decir, que en la universidad aprendí muchas cosas, aparte de que te encuentras buenos compañeros en cualquier universidad. A la nuestra también te vas a encontrar compañeros. Y yo jugué un tiempo en la, creo que es la única foto con la que puedo comprobar que fui a la universidad, porque ni foto de credencial tengo. No tengo fotos en la universidad, apenas estaban yéndose redes sociales. Ahí estoy en un equipo que también te puedo decir que fue un equipo con mucho compañerismo, pero bien indisciplinado. Yo creo que la mejor vez que nos fue bien fue cuando jugamos un partido y empatamos, creo, 4-4 contra una escuela de paga. Porque si les digo cómo nos fue contra el TAC de Monterrey, obviamente su disciplina es diferente. Son personas que están becadas para seguir estudiando y jugando en esa escuela. Obviamente van a tener una actitud diferente al jugar. Entonces ahí aprendí que ante todo siempre el entrenamiento y la disciplina del entrenamiento. Y obviamente hasta en los hábitos personales. Porque créanme que como todo, como en toda, como todo equipo de fútbol, ¿a dónde creen que los íbamos a hidratar? Obviamente no era agua natural, ¿verdad? Pero eso, eso te va enseñando a que aunque sean, hayan sido fracasos, puedes aprender de ellos. Entonces, obviamente todos ellos, la mayoría terminó su carrera, algunos no. Y ya después empiezo a hacer Herbalife porque ya veo realmente un resultado importante dentro del negocio de mis papás y de algunos compañeros, entre ellos, Sozy y Aore. Porque yo les digo, yo me registré. O realmente iba como hijo de distribuidor, no iba como un distribuidor que quería hacer el negocio. Ves el negocio de ellos que van avanzando. Y ahí es donde te das cuenta que un distribuidor se vuelve importante a partir de que se hace, empiece a hacer sus 2,500 puntos de volumen. Porque si no haces 2,500 puntos de volumen, en muchas ocasiones te estás limitando a que puedas cobrar el 5% de tus regalías. Aunque todavía no las tengas, lo importante es que lo empieces a hacer. En esa extravaganza que estoy ahí, obviamente fue mi primera extravaganza con el enfoque de hacer ya el negocio. Me acuerdo que en agosto, un mes antes, mi volumen era de 1,000 puntos, 1,300 creo. Después de esta extravaganza hice 2,500. No, ¿cuál? Hice 2,437 puntos. Te digo, de los fracasos aprendes, de los errores aprendes. Y por esos 70 puntos, no logré mi primer 2,500. Me molesté y dije, no, ya no me vuelve a pasar. Al siguiente mes hice 3,500 y al siguiente mes igual 3,500 porque en ese momento hice una cascada de 2 mayoristas, que es una herramienta que muy pocos utilizan, hacer mayoristas en cascada. Y precisamente el capítulo que leíamos el viernes, en enfoque, hablaba de esas inversiones con 2 o 3 personas. Él habla de bienes raíces. Yo lo veo en puntos de volumen, obviamente, porque tú como distribuidor, ¿cuántos nos piden para que te hagas mayorista al 50%? No me van a dejar mentir que son 4,000 puntos, ¿sí o no? ¿Qué me puede decir que no? ¿Cuántos puntos nos piden? 4,000. Si quieres hacer otro mayorista, ¿cuántos puntos te pediría? Si hablamos de un solo mayorista, serían otros 4,000 más. Y si quieres hacer otro mayorista, serían otros 4,000 más. Estamos hablando que son 12,000 puntos. ¿Qué pasa si tú pudieras darle seguimiento a una primera línea? Haces, consigues una segunda línea para él y una tercera línea para él. En actualidad, Rebalay te da una promoción con la cual puedes trabajar, que es que en vez de ser 12,000, sea la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 6,000 puntos. Te estás ahorrando 6,000 puntos de volumen. Si hablamos de dinero, pues obviamente son como 70,000 pesos. Pero si hablamos de puntos de volumen, son 6,000 pesos que tú te estás ahorrando y puedes hacer a mayorista en tres ventajas. Que este tiene regalías, este va a tener regalías. Y obviamente tienes que trabajar para que este tenga regalías y comisiones. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Como les decía, ese mes hice a dos mayoristas. Este fue mi primer club de nutrición. Como lo ven, básicamente todavía creo que está así. Nada más la diferencia es el mueble, porque obviamente el mueble ya no es el mismo. Yo pese con una mesa de madera. Los bancos son, no, no son los bancos, pero también tuve bancos. De hecho, tuve una silla que me prestó el dueño de la casa, donde se recargaba una señora y se hacía de lado. Empiezas con lo que tienes. No tenía esas licuadoras. De hecho, mi patrocinadora me apoyó y me puso dos licuadoras nuevas de la Soste. No de esas, sino de las que le dicen chileras. Para colmo, una salió mal. La otra fue la única que funcionó y trabajé con eso. Pero siempre, siempre todo va a ser a través de la actitud. Yo me acuerdo muy bien cuando llegó una de mis mayoristas, la primera mayorista que hice actualmente, que es Lulu. Cuando llegó a ese club, porque en ese club, me acuerdo que pasa esto. Algunos dirán, yo llegué con mi patrocinador, pero antes de que tú llegues con tu patrocinador, tu patrocinador ya hizo un trabajo anterior antes de que tú llegaras. ¿Cuál es el hacer la invitación diaria? El hacer la invitación diaria. Yo me acuerdo que a lo mejor, igual que eso, te pones a repartir volantes donde hay un montón de gente que a lo mejor ni va a llegar a tu club. Pero tú le estás diciendo al universo o en la fe que tú tengas, que quieres gente. Aunque ni siquiera, papá, tú sigues invitando, pero le estás diciendo al universo que tú quieres gente en tu club de nutrición. Y precisamente eso es lo que estaba haciendo. Ninguno de los volantes que yo di en ese momento, ninguno de esos volantes fueron clientes, yo creo. Pero a través de que se hace un esfuerzo anterior a eso, llegó Lulú, llegó con su hija. Ven y llegaron preguntándome por el producto en ese club de nutrición. Y te puedo decir que ya hay un mundo activo. Y bueno, en este otro club, ahí fue cuando las licuadoras ya salieron de más porque pude juntar los cheques de comisiones que fui acumulando. Todas esas licuadoras las pude comprar con ese cheque. Ahí está mi patrocinadora, la señora Antonia, que también puse estas fotos porque me gusta que vean también la evolución de mis patrocinadores. No es lo mismo la señora Antonia de ese tiempo a la actualidad. Cómo van evolucionando los clubes desde las mesas. El chiste es que no tienes que quedarte así. Siempre tienes que buscar que se vea mucho mejor el club. Aquí está el más reciente. Ahorita, en la actualidad, actualmente no tengo club de nutrición. Estoy trabajando alternadamente en turnos con mi distribuidor en este club. Pero como tal, mi club no es. Pero seguimos trabajando así. Entonces, lo que hago es que estoy haciendo mis puntos de volumen con clientes que ya tengo recurrentes. Y vas buscando clientes todos para seguirles vendiendo. Esa es la importancia de tener el club de nutrición o cualquier herramienta que tú estés haciendo. Porque en este negocio solamente te van a pagar por dos cosas. Porque le pongas el producto en la boca a un cliente nuevo o un cliente repetitivo. O tener distribuidores que se tomen el producto y hagan lo mismo que tú. Ponerle el producto en la boca a una persona. Y bueno, obviamente, a veces cuando se estaba entrenando una persona para club de nutrición, patrocinadores, quiero que le den un fuerte aplauso a mis equipos del presidente, el señor Roberto, la señora Gracia. Siempre son personas que nos han apoyado. Yo creo que a todos. Desde un consejo, desde una licuadora, desde una sonrisa. Y lo más importante, fuera de todo apoyo, su testimonio. Porque su testimonio de ellos es uno de los más valiosos. Antes que tú utilices cualquier herramienta que se esté innovando, que se llegue a utilizar, redes sociales, lo que tú quieras, retos, club de nutrición, charlas caseras, líneas. Lo más importante va a ser tu testimonio. Si tú no tienes un testimonio que sea con el producto, realmente por más que hables, no vas a llegar a persuadir a tu cliente o a la persona que va a ser tu distribuidor. Dice algo, y me pasó a mí también, te decía Jim Rohn, que él muchas presentaciones llegó a dar y en alguna de ellas, una persona le dijo, eres el mejor vendedor que he escuchado. La pregunta que se hizo él, si yo soy tan buen vendedor, ¿por qué no vendo? Y mucha gente les llega a pasar eso. Que te dicen, ay, es que me explicaste bien padre. Y se llevan mucha información de nutrientes y no sé qué tanto y cuánto van a bajar. Y cuando te das cuenta, no estás vendiendo. Y llega a pasar. Entonces, siempre lo importante es que utilices tú todos los testimonios que estés escuchando en la universidad, con tus compañeros. algo que a lo mejor es que ahorita no se puede hacer mucho por lo mismo de que te limitan el tiempo en el centro de ventas. En su momento, cuando el centro de ventas obviamente no estaba limitado, podías entrar y salir. A lo mejor alguno de ustedes, a Sosy, creo que Sosy y Nisa, llegaba con un distribuidor o un cliente nuevo con su membresía y siempre se los presentaba y les pedía que le dieran su testimonio a ella en ese momento. 30 segundos. Porque yo sé que la historia de alguien más siempre va a impactar más que fuera, que sea tu propio testimonio o los beneficios que tenga el producto en el cuerpo de la persona. Y bueno, esta parte es uno de los engarbolados que llega a sacar de foto. Ese fue en la fiesta del cliente. Una herramienta muy importante en la fiesta del cliente porque le quiero agradecer a mi distribuidor porque ella fue la que nos ayudó a mejorar la fiesta del cliente. Porque yo me acuerdo que las fiestas del cliente anteriormente se hacían así como convivios dentro del club de nutrición y era de atraje. Me acuerdo que la primera fiesta del cliente que hizo mi mamá en su club llevaron cosas de soya, tinga, todo ese tipo de cosas. Pero pues obviamente, conforme se va avanzando y luego uno no tiene la disciplina que nos pide de favor nuestros patrocinadores, llegué a escuchar que en algunos clubes que hasta tequila les llevaba. Pues obviamente, pues ese no es el objetivo. El objetivo es que ellos consuman más producto ese día, es el que se sienta como distribuidores que toman producto. Obviamente, algo te voy a decir, que sea el caso que tú tomas más producto que tus clientes porque no hay veces es que pasa de que el cliente toma más producto que el propio distribuidor. Lo importante es que tú tomes más producto o que si por X o Y, porque todos podemos llegar a pasar por momentos donde a lo mejor nada más te vas a echar un té en la panza, pero como si ese té te lo hubieras tomado 10 veces en esa misma mañana. Y así tienes que hablar, tienes que tomar más producto que el propio distribuidor. Como les dije, muchas veces yo vi a personas cercanas que solamente tenían un té en el estómago, digo té té en el estómago, se habían tomado como 5, pero era puro té porque para eso les alcanzaba en ese momento, pero obviamente tomaba más té que el mismo cliente. Con eso tú le das un impacto al cliente para que puedas hacer que tomen más producto. Y bueno, estos son ya algunos clubes en la actualidad. Aquí está la Sierra Lulú con Yola que está en Morelos. en Morelos, Estado de México. Cris. Ahorita me siento contento porque una persona que nos llevó a un distribuidor muy importante para mí que es Israel, que es su hermana. Ella fue la que lo invitó a tomarse el producto, ni siquiera hacer el negocio, ella fue la que le dijo. Y hasta después de 3 años, 4 años, su hermana decidió tomar este club de nutrición. Le está yendo muy bien. En menos de 15 días ya lo llenó de 5 consumos a 25 consumos. Entonces, es muy padre porque son personas que les gusta el producto, que les gusta tomárselo. Bueno, una foto de un evento ya lo puse porque ya por fin el próximo mes o este mes que viene vamos a tener el evento STS y quién está feliz por eso. Yo estoy muy contento porque está muy padre este tipo de capacitación, pero siempre es padre ver a tus compañeros que como sea logran comprar su boleto de evento, llevar a personas al evento, que es un buen trabajo llevar a una persona al evento. También contamos aquí una pequeña foto de unos presidentes de Estados Unidos. Como les digo, todas las historias son inspiradoras pero no sé si se alcanza a ver qué estoy señalando con el ratoncito. Sí, aquí. Este joven, este jovenazo que de cabello largo de barbita. Yo me identifiqué con él porque él hablaba mucho de que era el único en su membresía. Él es el que la tenía que hacer de mamá y papá con los distribuidores. Y me identifiqué con él porque yo estoy en la misma situación. O sea, yo tengo mi membresía, yo sé que trabajo mi membresía y a la vez tengo que y tienes que ser el malo y el bueno a la vez porque muchas veces pasa de que se recargan con los patrocinadores, ¿no? Ya sabes que tu patrocinadora no te va a regañar tanto como tu patrocinador o viceversa. Tu patrocinadora te sientes que no te va a corregir tanto como la otra parte de la membresía. Pero yo me identifiqué mucho con Enrique Carrillo y realmente es una persona que hizo una promesa en ese evento. Me acuerdo que en ese evento hizo una promesa y yo creo que sí la va a cumplir. Quienes fueron a ese evento y se acuerdan. Él dijo que se iba a hacer que él no iba a regresar a México hasta que se hiciera Club del Sherman y estaba viendo que el mes pasado cortó a su cuarto diamante. Él vino en 2019. Él nos había dicho que en dos, él le había dicho que en tres años más o menos iba a llegar a Sherman y parece que sí. Ya cortó a su hermana como cortó a dos presidentes. En ese, hace, en el 2019 venía con dos diamantes. Después su hermana y el mes pasado le digo ya se hicieron otros dos diamantes, ya es cuatro diamantes y para el otro me imagino que sí. Él va a venir a México solamente siendo Sherman porque cada quien tiene su, su meta y su sueño y a lo mejor este, uno como, bueno, yo como hijo de distribuidor lo veo de forma diferente, pero su mamá de él le dijo dame, pues obviamente imagínate, 50 acá soltero ya hasta cierto punto dices, ¿para qué trabajan, no? Pero su mamá le dijo dame la oportunidad de verte Club del Sherman o Círculo de Fundador antes de que muera y pues obviamente eso te motiva, ¿no? Aquí no le motivaría escuchar eso y seguir trabajando y pues obviamente pues yo creo que nuestros patrocinadores, bueno, mis papás van a decir lo mismo, dame el chance que seas Sherman antes de que me muera, pues pues si me lo decís pues lo hacemos, pero si no, también. Mis patrocinadores, digo, la evolución que tienen ellos en mental, este, físico, su salud ha mejorado bastante y bueno, Herbalay, como les dije, te dan las promociones con las cuales tú puedes calificar a las vacaciones, de hecho las vacaciones son una herramienta porque tú puedes, ahora que tenemos la oportunidad de segmentar clientes y distribuidores, cuando tú firmas a una persona con membresía de distribuidor, puedes hablar claramente de negocio porque muchas veces me llegó a pasar a mí que yo inscribí a una persona creyendo que por tener membresía se iba a comportar como distribuidor y no se iba a, y obviamente no porque solamente había comprado su membresía para descuento, porque el que se comporta como distribuidor te pregunta, oye, ¿dónde puedo aprender ciertas cosas? Oye, ¿cuántos puntos de volumen son para esto? Ese tipo de preguntas los separa de un cliente con descuento a un distribuidor. entonces las mismas las mismas las mismas vacaciones son una herramienta porque ahora persona que tú inscribas tú les puedes prometer que se van a pueden ganar unas vacaciones a la Riviera Maya se van a ganar se van a ganar 500 dólares de regalías y aparte de eso van a estar ganando 500 dólares ah, no, perdón, se van a ganar 500 dólares de regalías porque es el mínimo que te piden para calificar aquí por el mundo activo se van a poder todavía ganar un bono de 500 dólares por primera vez mundo activo que son 10 mil pesos las vacaciones a Cancún perdón, Riviera Maya porque Cancún es una cosa Riviera Maya es otra la Riviera Maya es más caro este te vas a ganar su viaje a la Riviera Maya su bono de 500 dólares y si mantienen esos 500 puntos de regalías tres meses consecutivos desde 2 mil 4 mil hasta 6 mil pesos solamente por mantener sus regalías intactas que no bajen Herbalay ahorita está dando para el mundo activo una cantidad de premios realmente padrísima porque Herbalay para eso te está preparando para que tú te puedas renovar como equipo del mundo activo año con año y bueno estas fueron las mías cuando me llevé a mi hermano él cumplió 15 años y pues obviamente siempre ha sido mi hermano chiquito y le dije y hubiera llevado a mi hermana pero pues ya ella estaba haciendo familia creo que estaba embarazado apenas había dado a luz entonces pues obviamente ella se quedó si en su caso estuviera soltera sin hijo me lo hubiera llevado también a ella y bueno festejado los 15 años de mi hermano en actualidad pues este fue el evento de la extravaganza de la última presencial que ya vi se viene la nueva algo que les quería comentar no, no la puse un año antes me había pasado una serie de cosas en el ámbito de la vida y me tocó estar en general estaba en general un año antes y si me dio coraje dije no, no no puedo estar el otro año aquí abajo no puedo estar comiendo en la banqueta otra vez porque este cuando no te ganas en ningún lugar dentro de no te ganas el VIP ¿dónde comes? en la extravaganza en la banqueta porque es el único lugar donde hay espacio o en la banquita ahí en el Palacio de los Deportes pero realmente comes en la banqueta y había escuchado un audio que decía deja de comer en la banqueta y prepárate para comer en el banquete precisamente por eso decidí calificar ese año al VIP ahorita actualmente pues obviamente la mecánica es diferente por lo que está sucediendo vamos a tener VIPs diferentes pero también decides qué tipo de regalo te quieres llevar vienen muy padres los regalos realmente el año pasado nos dieron vino esta vez nos van a dar este material para que nosotros podamos trabajar desde una pequeña báscula un unificador que yo no sé para qué era por ahí ya me enteré que es para que haya humedad en el ambiente y no estés respirando el aire tan seco y bueno muchos premios que te da la empresa para la extravaganza y lo importante es que para que cuando vengan a las presenciales buscar esos asientos VIP porque te trae tan padre ese fue el desayuno como les comentaba que estoy con mis patrocinadores no se ve bueno creo que la que sigue pero en los banquetes empiezas a aprender muchas cosas muy padres dice Jim Rohn que vayas con vayas comido porque lo más importante no es la comida sino es con las personas con las que estás conviviendo a un lado de la mesa obviamente pues ahí nos juntamos con los distribuidores de mis de mis papás ahora que está ahí este no está Socy pero también se ha ganado mi Socy y menciono a ellos dos porque hay una foto creo que la tiene Socy donde estábamos a las 4 de la mañana formados para entrar al Palacio de los Deportes en Estravaganza transformados los 5 patrocinadores y mis patrocinadores y ahora y Socy que son distribuidores de ellos y de repente ver que por hacer cambios muy pequeños que es tomarte el producto hablar con la gente hacerlo con un poquito de de pasión te ganas lugares y banquetes que ni por aquí te imaginas bueno obviamente el negocio se puede hacer en familia yo lo hago por obviamente por mi familia y mi hijo que es el que disfruta realmente de todo tanto como producto como vacaciones y les quiero agradecer públicamente aquí a mis patrocinadores porque se ganaron sus vacaciones a Toronto obviamente por pandemia Herbalay les decidió dar dinero y dijo ahora los vamos a compartir con ustedes gracias a ellos nos fuimos toda la familia unos días a un hotel todo incluido a nivel de Herbalay porque realmente fue es una cadena que en algún momento ellos los mandó Herbalay también en otra playa pero nos llevaron ahí está muy padre vayan con su familia y ahí le festejamos el día del padre al señor Sabino y bueno hasta lo que les quería mostrar aprendes mucho de los banquetes de las comidas en nuestra vaganza y yo aprendí en esta esta pintura quiero que le den fuerte aplauso desde donde estés al señor Marius porque realmente es una obra de arte lo que hizo para nosotros esta esta pintura la hicieron en el en 10 minutos en el escenario en esa extravaganza se estaba festejando el 30 aniversario se subastó para la casa familia Herbalay que es que es un grupo la fundación familia Herbalay aparte de apoyar casas hogar actualmente ya estamos estamos apoyando porque somos donadores los que donan parte de sus regalías a esta causa a la familia Herbalay puede ser parte puede ser parte del club de la familia Herbalay que te puedo decir que también es una herramienta la familia Herbalay porque a lo mejor por cultura si tú le dices a una persona hay mucha gente que dice es que ustedes nada más me hablan de dinero o si no es por producto es que no me gusta mucho el producto me lo tomo pero sí pero como que no lo vendería por los viajes hay gente que te va a decir yo ya conozco todas las playas del país porque a lo mejor sus pozos son traileros y anduvieron de un lado y empiezas a decirles varias varias este varias cosas que se pueden ganar con Herbalay y con ninguna como ninguna le llegas y eso te lo digo porque en una ocasión alguien dijo eso y yo le mencioné lo de la fundación familia Herbalay obviamente dos distribuidores de otra persona pero se inscribió porque le comenté que se podían hacer donaciones a la fundación desde su cheque constante solamente por eso se firmó entonces también es una herramienta para firmar la fundación familia Herbalay apoyamos a casas hogar y actualmente estamos apoyando el banco de alimentos de México donde tú como generador porque nosotros somos generadores de oportunidades generadores de dinero podemos darle la oportunidad a gente que ni siquiera conocemos a que tenga alimento en su casa porque realmente hay zonas donde como dice el dicho que Dios no se acordó de ellos pero ahí es donde algunas asociaciones pueden llegar no eres tú pero hiciste tu aporte para apoyar y esa visión la tuvo el señor Mark Hughes y obviamente también es una herramienta una de las cosas que me pidió Nisal que hablara era la introducción de las herramientas al negocio y obviamente se vienen herramientas muy importantes entre ellas el HN Group que es la aplicación para que tú puedas capacitarte y algo que les puedo comentar que bueno yo ahorita les puse mi captura de pantalla porque ahí yo voy estoy tomando mi capacitación porque al final de todo te van a poner una te van a dar un certificado firmado por el presidente de Herbalife México y si y bueno ya vino el cliente preferente los abogadores ya saben que van a entrar la aplicación donde tú puedes utilizar donde vas a ir registrando todo lo que vendes en el club de nutrición y hasta aparte a lo mejor está el volumen documentado y algo que yo que por andar de chismos andamos con una lista de precios para Estados Unidos me 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 di cuenta que un distribuidor no puede abrir club de nutrición si no tiene un año de entrenamiento como distribuidor independiente y si no tiene este certificado de H&E Group para poder abrir club de nutrición si no tiene eso ahí en Estados Unidos no les permiten abrir un club de nutrición aquí podemos abrir entrenamiento de 2-3 días y ya les quieren poner su club ahí en Estados Unidos es un año completo pero necesitan la certificación de esta aplicación entonces todos nosotros como distribuidores tenemos que empezar a utilizar esta aplicación aunque ya llevamos tiempo hay que pasarla porque los nuevos distribuidores van a tener que pasar por esta certificación es una aplicación muy sencilla muy amable puedes trabajar con ella creo que la tengo ahorita se la voy a mandar a Benito para que se las vuelva a reenviar ah no el H&E Group es independiente perdón es independiente porque solamente puedes entrar con tu número de usuario y tu contraseña entonces entras a Mayerbalay de hecho hay una del lado izquierdo si entras en tu computadora del lado izquierdo vas a encontrar que dice H&E Group ahí entras y directo te va a mandar a la página para que tú vayas contestando todo lo que todo lo que vas a ir aprendiendo porque es un pequeño curso con el cual puedes ir certificándote como distribuidor porque acuérdense que ya se segmentó entre cliente preferente y distribuidor independiente esta si es la que les quiero mandar porque muchos de los que estamos aquí seamos sinceros quien quien de los que están presentes en la sala realmente vio ha visto los manuales que vienen en la membresía de la actualidad si somos 40 les apuesto que 4 lo han revisado los demás no creo entonces para que ustedes lo puedan descargar esa si la tengo se la voy a mandar a Benito para que lo mande de los grupos que es donde puedes descargar desde la guía de producto guía de beneficios la plan de ventas de normas y mercadeo porque el manual 4 saben bien que ya no viene la membresía pero está descargable para que tú lo puedas leer y sepas toda la información de los puntos de volumen que nos dio la señora social el jueves pasado pero ahí viene toda la información donde tú puedes ver guía de beneficios y guía de producto si eres una persona que no sabe qué decir del producto la guía de beneficios y producto te va a ayudar bastante porque viene la guía de producto viene el producto con un número lo buscas en la guía de beneficios y vienen beneficios médicos de los ingredientes sabemos que Arbala y no es un medicamento entonces por consecuencia no pueden poner esos beneficios en el catálogo de producto pero tú tú sí los puedes saber si es que tienes descargada o tienes al menos el o al menos tienes el los libritos que recibiste en la membresía que son estos miren para que los vean esa es la guía de beneficios y esta es la guía de productos ok y bueno vamos a poner la que sigue creo que ya se acabó esta y bueno me toca les voy a compartir algo importante que como les decía nosotros no lo leemos porque a lo mejor para nosotros este tipo de libros que son herramientas que nos pone la empresa no las llegamos a utilizar y déjenme decirles que hasta hasta nuestra lista de precios es una herramienta para vender y reclutar quien quien de los que están en la en la sala se ha dado se dio cuenta del cambio que hubo con la lista de cliente preferente si no se han dado cuenta se los voy a enseñar ya cargó ok nos vamos a la lista de precios si se dan cuenta ahorita estoy en los test y estoy en los test el infusión herbal es de la lista para el cliente preferente el infusión herbal puedes llegar con un cliente no tengas este porque sabes tú bien sabes quién te pide que te descuento para cliente preferente y para el distribuidor el infusión herbal tiene un costo de 692 a nivel bronce vale 599 y cuánto se ahorra 92 pesos a nivel oro 476 y se va a ahorrar 215 pesos y te voy a explicar por qué es importante esto porque a mi patrocinadora así le explicaron los descuentos le dijeron señora Antonia con esto se va a ahorrar tanto de la malteada tanto del aloe tanto del té por ejemplo el té de hierbas de 100 gramos al nivel bronce oro te vas a ahorrar 207 pesos y si tú muestras lo que se van a ahorrar no los vas a revolver es que es el 15 el 25 y el 35 no solamente con lo que se van a ahorrar muchas veces la gente busca nada más la cantidad en cuánto se va a ahorrar que en el descuento que va a recibir porque hay veces que caemos en eso de que te llega distribuidor si dices que ya me dan el 42 le están dando el 25 pero bueno dicen que el 42 pero aquí es donde tú les puedes enseñar cuál es el cuál es el nivel y cuál es el nivel de ahorro que ellos tienen más aparte todos los beneficios que ahorita Arbaline está poniendo como cliente preferente sabemos que ellos pueden ganarse o la licuadora chiquita Taurus o la nueva o la Oster que están poniendo 350 tres meses consecutivos y hacia eso todavía pueden ganarse la bocina los audífonos inalámbricos el termo o la mochila dependiendo sus compras porque podemos tener clientes que compran 4 mil 5 mil pesos mes con mes y solamente son clientes ni siquiera son distribuidores y pasa esto de que como son como son clientes tú los quieres tratar como distribuidores y ya después los andas espantando y ya se te fueron se te va la venta de 4 mil 5 mil pesos porque a veces que luego los distribuidores te compran eso los que se dicen que venden pero realmente es lo que te permite la lista de precios utilizarla tenerla ahí en el club y esa es la que enseñas la de cliente preferente ya si te menciona y no hay más descuento ya le puedes hablar de negocio ese es el descuento al 42% y al 50% pero si haces tú el negocio porque eso obviamente te va a ayudar a que puedas reclutar clientes y distribuidores ¿por qué les mencioné esto? porque viene cómo desarrollar clientes como les dije en Herbalife solamente nos pagan por dos cosas tener clientes una red de clientes y una red de distribuidores no te van a pagar por otra cosa este libro les apuesto que no todos lo han leído y seamos honestos si no lo has leído entonces te doy la oportunidad que lo puedas ver si tienes una membresía en la mano lo puedes coger desde ahí si no le mando ahorita el link a Benito para que lo comparta y lo puedan descargar en el teléfono en su tablet o en su computadora te das cuenta obviamente tiene su introducción formas de ingreso que tiene Herbalife porque es importante que tú tengas clientes y personalizar la nutrición a tus clientes porque no todos toman la misma cantidad de producto y a lo mejor como les platicaba la otra vez a lo mejor tu cliente con una sola con un solo producto tiene muchos buenos beneficios pero a lo mejor no va a ser en poca cantidad sino en mucha cantidad yo lo yo lo recuerdo mucho con con Socia que creo que su compra su compra fue de mil puntos pero no fue surtido sino fueron más cajas de aloe porque ya necesitaba el aloe en gran cantidad siempre va a ser eso la menor cantidad de producto o sea hablo de frascos pero mayor cantidad en volumen o sea tomado si vamos a hablar que le vas a dar puro aloe a un cliente pero que no sea un aloe al mes o un aloe cada dos meses sino que sean cuatro o cinco aloes en un solo mes porque ese es el beneficio que él va a tener obviamente siempre tenemos la herramienta más importante que la introdujo nuestro el señor Efraín Campos pero en nuestra área el que la introdujo fue el señor Roberto Najera igual siempre tuvo esa visión se dio cuenta del beneficio que podemos tener con esta con esta escáner de bioimpedancia lo empezamos a utilizar el que le saca beneficio le está sacando beneficio porque le da seguimiento a tus clientes demuestra sus resultados y como les había comentado lo importante lo primero lo más importante es que tú seas cliente tu mejor cliente seas tu primero creas un buen testimonio y lo pongas en donde tú quieras porque muchas veces pues tanto con redes sociales como en tu club de nutrición tener una foto de tu antes una foto de tu ahora en el club de nutrición lo puedes tener en tu carpeta que nos invitó la señora presidenta la señora Gracia a tenerla y en las redes sociales obviamente pues pueden ver tus cambios conforme vas avanzando con el tiempo y cómo los vas cómo los vas cómo vas evolucionando también viene la parte en donde a quién tienes que hablar quiénes pueden ser tus primeros clientes obviamente siempre se te recomienda que sean las personas más cercanas a tu alrededor entre ellos tu familia pero muchas veces cuando empiezas a hacer el negocio por pena o por lo que sea le tienes más confianza a una tercera persona a una persona que ni te conoce de hecho hasta eso no lo decía Jim Rohn si no sabes por dónde empezar avienta una piedra y a la persona más cercana que le caiga háblale háblale del producto si no te va si no te compra porque lo convences a lo mejor te puede comprar por lástima pero no importa el chiste es que tú empiezas a tener clientes y después de eso viene que tú les des el seguimiento para que sean clientes con resultados y eso te va a permitir que tú puedas tener un cliente con un cliente satisfecho y eso te va a llevar a algo importante vamos a verlo de este modo los meseros porque te dan buen servicio en un restaurante por la propina si mejor te atiendes más propina es probable que les des así debería ser pero nosotros como en el club de nutrición bueno si haces venta de producto cerrado ¿por qué deberías dar buen servicio a tu cliente? no te van a dar propina física así dinero que no te la dan bueno alguno que otro en el club a lo mejor sí pero nuestra propina para nosotros como distribuidores y si operamos un club de nutrición nuestra mejor propina son los referidos si un cliente te lleva un referido un familiar a su hijo a su mamá o a su papá te están dando una propina y bien grande porque ellos son los referidos si tú lo ves así el servicio dentro de tu club de nutrición va a ir mejorando si tú no lo ves así pues obviamente te vas a dar cuenta que si no te llevan referidos los atiendes bien pero como para que te den propina pues no tanto estamos hablando como casi casi veámoslo así si no te llevan referidos o a su familia es como cuando vas al Kentucky y no les das propina nada más pagas y ya te vas comes y vamos no estás dando no das propina en esos restaurantes pero un restaurante donde el servicio es personalizado donde te preguntan cómo quieres tu comida te ofrecen diversas bebidas y tú tus servicios así con tu cliente y ellos te llevan referidos es porque valió la pena tu servicio entonces ahí es donde uno tiene que dar el seguimiento y nos dicen cómo tener clientes satisfechos y mantener a los clientes una de las cosas es que ayudas a definir sus metas a encontrar los productos que les permitirá alcanzar a través de un plan personalizado brindarles información y tips sobre el bienestar y nutrición darles un seguimiento puntual sobre sus progresos y motívalos compartiendo historias de éxito de otros clientes por eso es importante que tú escuches los testimonios a la hora del home a la hora que te están dando ahorita la clase por ejemplo el testimonio de estrella el testimonio de Nisa los testimonios anteriores porque si alguien se te está desanimando ahí es donde tú puedes decir mira no es que yo conocí a Sos y que tenía problemas digestivos muy fuertes se tomó un aloe diario por un mes y completamente mejoró o por ejemplo al señor Sabino él tenía problemas de circulación muy fuertes se tomó el Nightworks y mejoró bastante de hecho hasta rejuveneció y si no otro por ejemplo voy a mencionar a mi hermana por ejemplo Gaby ella tiene a dos niñas y parece como si nunca hubiera tenido hijos está en su talla entonces obviamente eso es lo que con lo cual tú puedes desarrollar a tu cliente y obviamente ahí es donde vas a vas a convirtiéndote puedes convertirte en un coach de bienestar obviamente eso ya una persona ya le hace ejercicio vamos a hablar de que ahí incluyes los retos pero lo importante es primero personalizar el producto y obviamente te va a empezar a caer dudas y vas a poder resolverlas porque puse porque hasta cierto punto no hice una presentación en Powerpoint porque hay veces que los veo que están anote y anote y luego hay veces que cambia el expositor la diapositiva y dices si ya no la apunté todo entonces por eso decidí utilizar mejor los libros de la compañía porque ahorita si no alcanzaste a anotar algo lo mandamos mando a la liga lo descargas y lo puedes releer en el momento que tú lo necesites y esta otra parte que la guía para desarrollar distribuidores que es obviamente para que tú vayas desarrollando distribuidores quienes hablas con todas las personas que quieran tener un ingreso adicional los que quieran un negocio a medio tiempo los que quieran ser sus propios jefes que quieran ser dueños de su tiempo quieran pasar tiempo con su familia con sus papás con sus hijos obviamente algo que te puedo comentar aquí nos ponen el círculo de influencia y muchas veces vas a empezar a lo mejor con personas que ya te conocen pero no tanto que te dicen que tu familia a la vez no va a ser la que te va a apoyar primero de hecho en cuestión hablamos del patrocinio de la señora Antonia Sabino fuera de sus hijos nadie más hace el negocio ninguno que lleve sus apellidos hace el negocio con nosotros solamente sus hijos y ojalá que sus nietos también pero también los compañeros de trabajo pueden hacer el negocio compañeros de trabajo míos tampoco lo hacen creo que tampoco del señor Sabino ni de la señora Antonia pero sí personas desconocidas realmente personas desconocidas van a ser muchas veces más el negocio contigo que la misma familia lo importante es que tú tengas definida de la meta que quieres alcanzar con el negocio lo importante es que aquí tú tengas una meta de regalías que es donde vas a empezar a formar el patrimonio para tu familia porque puede haber negocios que aparentemente en el momento te están dando gran cantidad de dinero pero ahorita estoy viendo un compañerito él va a identificar su historia si él hubiera bueno dos compañeras también pero voy a primero hablar de uno de mis amigos que tiene un buen testimonio me estaba platicando que obviamente él se dedica actualmente a Arbalaes sus clubes de nutrición y él sigue viviendo y sigue trabajando con su club de nutrición se sigue manteniendo de él pero él anteriormente tenía un puesto de quesadillas que lo dejó gracias a Dios y me estaba platicando que gente mala llegó y les empezaron a perder dinero mes con mes y obviamente pasas por ahí ya no existe ese negocio afortunadamente él tiene la oportunidad de Arbalaes y sigue comiendo productos sigue comiendo con el negocio de Arbalaes y mis amigas del Tianguis que también yo lo vi que aparentemente esos puestos le estaban dando para vivir a lo mejor les dieron para vivir un buen tiempo hasta cierto punto tener un buen ingreso pero pues en un Tianguis donde tú no pagas impuestos al gobierno como tal no estás pagando un IVA no estás pagando una declaración no estás haciendo ningún tipo de declaraciones en cualquier momento te quitan porque así es el comercio informal de repente llega un líder se queda todo el dinero ya sabemos todo eso ya es cuestión política pero sabemos que si tú no pagas impuestos siempre el gobierno va a buscar lo que más le convenga él obviamente si tú no tienes si tú pagas impuestos ¿qué creen que hicieron? ¿los dejaron vender en Navidad? bueno yo lo voy a decir los dejaron vender en Navidad para que sacaran de su cena y cuando de repente ves ya estaban totalmente destrozados todos sus sus puestos actualmente ya empieza a ver otra vez pero ¿qué hubiera pasado si ellas dos no hubieran hecho urbara? todo lo por lo que trabajaron más de 15 20 años de una noche desapareció hay muchos negocios así hay muchos negocios que de la noche a la mañana pueden desaparecer pero precisamente lo que es el negocio de la red de mercado mercadeo en red el network marketing te va a permitir estabilidad porque no importa la crisis pero en este en esta etapa de transición de la humanidad de aprender de aprender a hacerlo cosas muchas cosas virtuales en este momento te permitió tener ingreso constantemente nosotros los vimos compañeros que calificaron a que equipos del millonario regalías que no bajaron cheque bono mensual bono anual siguieron llegando yo sé que a mis presidentes llegó su bono Mark Hughes las vacaciones se pagaron cada quien se fue a donde quiso cada quien hizo lo que quiso con su dinero algunos compraron un carro otros cambiaron de carro la chica que nos hablaba de la frontera que dice que ella arregló su cocina pero obviamente lo más padre son las vacaciones otros pagaron vacaciones aquí en México pero realmente Rubalai siempre va a estar tiene una estabilidad tan fuerte que ni tú mismo te imaginas ahora tenemos tenemos grandes influyentes dentro de la empresa que patrocinamos nosotros nosotros lo velo nada más ahorita con con lo que pasó en el torneo este donde estaba Cristiano Ronaldo solamente por quitar dos botellas de Coca-Cola pues fíjense hasta donde que yo sé que es un pelo de gato para los los de Coca perder cuatro mil millones de dólares pero fíjense cuánto cuánto dinero para nosotros cuánto dinero perdieron solamente por el hecho de que tenemos una persona que movió dos botellas de refresco y nosotros lo patrocinamos él no dijo que el refresco era malo solamente dijo que tomáramos más agua y simplemente ese hecho cuánto hizo perder a una empresa por una cosa hierba light se sigue seguimos trabajando seguimos teniendo esa estabilidad no hay mejor negocio que este y obviamente aquí nos dan unos pasos que es de nuevo cliente cliente con resultados clientes satisfechos que se puede convertir en distribuidor esa es la otra la otra flecha que se puede seguir porque la primera fue nuevo cliente cliente con resultados clientes satisfechos y tus referidos que es lo que les comentaba que son nuestra propina como distribuidores demuestra también el plan de mercado no voy a hablar mucho de eso porque ya habló parte del plan de mercado social la clase pasada y bueno tenemos las diferentes actividades que podemos hacer en negocio para desarrollar a los distribuidores como club de nutrición la venta directa fit club charlas caseras los retos de peso saludable evaluación de bienestar sin que hagan reto puedes evaluar a tus distribuidores a tus clientes de semana con semana o es una opción que tú lo puedes utilizar vender la báscula como algo importante porque muchas veces nosotros como distribuidores hemos quitado el valor a ese escáner ese escáner tiene un valor de 1300 pesos y cada vez que evalúes a alguien tú diles el precio del escáner te voy a hacer un estudio de 1300 pesos porque eso es lo que cuesta el escáner bueno no le digas que eso cuesta el escáner nada más dile que eso es lo que vale un estudio de esos para que tú puedas darle una orientación con el producto que se van a tomar y lo importante es que buscar este las herramientas las herramientas que vos ir utilizando de hecho aquí nos está comentando nos dice que puedes utilizar chats testimonios de antes y después que los puedes descargar de hecho es quien quien ha aprovechado los STS STS virtuales si han sido un poquito ágiles es de que ven que pasa en nuestro compañero y pasan su foto saca el screenshot le sacas la captura de pantalla y ya empiezas a tener testimonios que le puedes mostrar a tus clientes cuando ellos se sientan desanimar y que te digan chin ya este ya no este ya no tengo testimonios pero ahí puedes irle sacando ya no se quieren tomar productos le sacas captura de pantalla en el obviamente en la clase de en los com que tenemos virtual porque pasan su foto del antes y después y así puedes hacer tu catálogo de historias también como tenerlos abre puerta ahorita los abre puerta están geniales quien ha escaneado el QR que viene dentro del del escáner del escáner digo del volante lo escaneas y te va a mandar a dos videos muy bonitos que uno habla del producto y la seguridad con el producto y el otro habla de la del patrocinio de perdón del negocio como vas a empezar a ganar dinero con el balay y bueno también te da recomendaciones como puede ser un buen distribuidor obviamente todo buen patrocinador características del buen patrocinador guía mediante el ejemplo es producto del producto lleva un estilo de vida saludable da seguimiento a cada uno de los distribuidores orienta su organización viste y porta la marca es cuidadoso con su vestimenta y su apariencia cumple las normas y actúa con ética y se mantiene a constante comunicación con sus distribuidores todo esto lo encontramos en la guía de desarrollo de distribuidores y bueno este y pues también te te da el menú de dónde pueden ir a comprar todas las herramientas que nos pone el balay desde correos sms el extra extra que es una de las cosas que más siguen imprimiendo hay que aprovecharlas porque el balay invierte tanto en publicidad que nosotros podemos utilizar anteriormente nosotros teníamos que sacar copias de todo yo me acuerdo que el señor Roberto sacaba copias de una promoción y la reparte cinco mil este mil dos mil este fotocopias de alguna promoción para repartirlas y ahora entendemos por qué el nivel que él tiene y bueno por mi parte es todo quisiera darle las gracias a mis patroquitos equipos del presidente el señor David la señora Rocío la señora Marta el señor Paco a mi equipo del presidente la señora la señora Gracia el señor Roberto también nuestro chairman a la señora Raquel Cortés y su esposa Abraham Benítez y obviamente un fuerte aplauso también para mis patrocinadores ascendentes la señora Antonia y el señor Sabino Flores listo muchas gracias Edgar estábamos aquí con frío y todo pero escuchando tu super clase yo le decía a Benny es que no me mando la presentación ahora entiendo por qué no tienes que explicar todo muchas gracias porque tú siempre lo haces y bueno para la siguiente parte levanta la manita quien gusta agradecerle a Edgar por esta clase que muchos como que nos limitamos para aprender o entender y tú siempre estás haciendo hola Edgar buenas tardes hola Sosí como siempre tu clase está bien práctico bien bonita me encanta escucharte no cabe duda que traes ya una carrera pues con unos patrocinadores de calidad que son que son mis patrocinadores orgullosamente y eso es algo muy bonito porque siempre siempre que nos das una clase Edgar yo te veo así como una persona que siempre trae algo nuevo algo algo que pues mucha falta nos hace a nosotros y la gente precisamente esa membresía que se está promoviendo que es del cliente preferente muchas veces pues no tomamos el tiempo para sentarnos y este y ojear parte por parte cada página y pues muchísimas gracias porque ahorita bueno a mí en lo personal me lo veniste a recalcar y es padre porque te vuelvo a repetir siempre traes ese punto importante que a veces a lo mejor lo pasamos desapercibido y que es sumamente importante para el cliente preferente el cliente nuevo tal vez por eso yo no recluto tanto los clientes preferentes pero que crees Edgar que con lo que me veniste a enseñar va a ser una herramienta muy importante para mí para mi negocio muchísimas gracias te agradezco mucho y de verdad este un agradecimiento mucho muy cercano porque así así te considero te conocí desde muy pequeñito y y la verdad es de admirarte como has estado constante ahí con tu familia muchas gracias Edgar un fuerte abrazo y y pues vamos a vamos a llegar al siguiente nivel gracias gracias ok vamos con eligarquias que quiere agradecer este Edgar pues yo también quiero agradecerte de mi parte este 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 tiempo que te diste sé que anduvieron de viaje la verdad este se lo merecen este te conozco desde niño este este tu mamá y todo el equipo que estamos hemos caminado juntos sabemos de su historia pero la verdad este tu clase estuvo increíble como dice Sosy es algo que a veces olvidamos eso de los manuales yo lo repetí en la clase que yo y si es cierto porque los manuales vienen diferentes hoy ya viene todo todo este bien explicado para los nuevecitos y para también para nosotros pues yo se inscribo gente no ha podido escribir a nadie de cliente preferente pero bueno me voy a dar la tarea de aprender y este y la verdad es que es increíble este tiempo que nos viste de esta clase es increíble muchas gracias Edgar este te felicito sé que ya no eres aquel niño que entraste este todo todo flaquito ahora ya eres se te ve la fin bueno se te ve ya el porte de presidente gracias y bueno mira ya este muchachote que parece que ahora ya es papá verdad no no parece ahora ya eres papá te felicito no he visto cómo está tu hijo de grandote pero bueno un papá Erbalay un papá que estuvo con su hijo desde que nació que lo llevaba a los eventos y la verdad es increíble ojalá que todos los chicos se dieran la oportunidad de ver qué es Erbalay qué es nuestra empresa y cómo pueden este podemos estar con nuestros hijos con nuestros nietos con el negocio y este y bueno pues muchas felicidades yo sé que tú o más bien ya todos sabemos y Dios también que tu siguiente nivel ya está aquí porque estás preparado ya estás capacitado ya ya se ya te vemos ahorita como equipo del Getty y yo creo que enseguida como el millonario felicidades Erbalay mucho éxito y pues te quiero mucho gracias listo alguien más quiere agradecerle a Edgar Esperanza te abrimos el libro hola Edgar pues muchas felicidades lo que me gusta de ahora sí dentro de tu clase es que siempre nos das herramientas que ya están y que a veces no le damos la importancia que es y muchas veces pues es no yo es que no no puedo no traigo mi catálogo es que no traigo esto es que no puedo sacar porque es y simplemente Erbalay una vez más nos muestras que nos da las herramientas que necesitamos y es una herramienta donde viene todo ahora sí para mostrarlo sin ninguna duda el otro punto pues realmente me gusta tu forma de ser que siempre agradeces a todos a tus papás a todos tus patrocinadores y eso es muy bueno eso es muy bueno que realmente pues le das gracias tanto a la vida como a las personas que han estado con nosotros pues muchas felicidades excelente clase Edgar un saludo y que te la pases bien con tu familia listo ¿alguien más chicos? creo que nadie más ok perfecto muchas gracias Edgar gracias por aceptar la invitación por siempre estar ahí como lo acaba de decir Esperanza por haber aceptado la invitación después de sus vacaciones porque cuando uno se da de vacaciones necesita vacaciones para descansar de las vacaciones así que muchísimas gracias muchas felicidades por tus logros me da mucho mucho gusto como lo acaba de decir esta Eli nosotros te conocemos desde chiquito siempre lo hemos dicho eres como nuestro hermano y vamos a darle la palabra a David antes de seguir agradeciendo muchas gracias este campeón la verdad es que este tipo de clases así informativas siempre son necesarias siempre son importantes para todo nuestro negocio y bueno la verdad es que este precisamente en esta en esta en esos tiempos que ya estoy ya estoy registrado para recibir la vacuna y aparte dices que que llevabas a Luis que Luis tenía cuatro años y que lo llevabas a la escuela no pues entonces si ya no me ya no me quedó duda que si ya me toca vacunarme pero bueno la verdad es que este estaba yo pensando en eso que como ya estas nuevas generaciones de de nuestros distribuidores que que iniciaron con nosotros prácticamente tonita no no empezó con nosotros pero la verdad es que ya se ven las ya se ven las generaciones ¿no? que que vienen así como tú y te quiero felicitar por tu esfuerzo por que siempre estás ahí al pie del cañón y y bueno la verdad es que es significativo que estemos todos conectados en en vía online la verdad es que esta esta cuarentena hizo posible lo que no pensábamos que era posible estar juntos en la universidad del éxito y eso para mí creen 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 que me llena mi corazón el que ustedes estén organizando participando y bueno la verdad es que es genial ¿no? es genial esta lo que ha pasado fuera de todo lo que hemos tenido que aprender realmente creo que hemos recibido grandes bendiciones como estar juntos en la en la universidad online no siempre me meto a zoom pero siempre estoy en facebook ya sé que ya sé que me van a decir que parezco distribuidor ya estoy estoy en facebook estoy en facebook pero pero sí este realmente pues sí comprometernos más a estar este presentes en zoom lo digo yo personalmente es cada uno de nosotros debemos de tomar bien importante ¿no? darle el espacio y darle la y darnos esa oportunidad de seguirnos entrenando online entonces pues de verdad muchas gracias campeón por tu clase siempre estás allí este siempre estás allí a la orden siempre estás presente siempre me estás pidiendo los videos mis emojis mis filtros y bueno pues ahí estamos a la orden pues este si me permites Isa ahora sí que quisiera yo como lo haces como lo han estado haciendo muy puntualmente estar anunciando el el STS del mes de julio sábado 17 de julio y bueno simplemente algunas especificaciones que debemos de tomar en cuenta recuerden que va a haber promoción de membresía todavía todavía no está totalmente autorizada por todo el alto mando pero ya nos estamos poniendo de acuerdo con los equipos del presidente para para hacerle saber al equipo del tabulador cuál va a ser la la promoción de la membresía no vamos a sacar flyer vamos a dar la información de boca a boca eso es lo que importa eso es lo importante entonces en cuanto tengamos esta información se la vamos a hacer llegar al equipo del tabulador y entonces todos los mayoristas le van a poder preguntar directamente a su tabulador cuál es la promoción de la membresía para el STS con nuestro super amigo equipo del 25K presidente del 25K César Mondragó que que Toñita y Sabino nos hicieron el favor de agendarlo y bueno la verdad cayó como dice como dice hablo como anillo al dedo cayó como anillo al dedo para el mes de julio y recuerden que vamos a tener todo el protocolo COVID desde tapetes sanitizantes toma de temperatura y oxímetro a la entrada y cuando se retiren del evento solamente va a ser una sola entrada y una sola salida el salón va a estar sanitizado una hora antes del evento y posterior al evento se va a sanitizar nuevamente todos los espacios que ocupemos y es importante que comprendamos que todos tenemos que usar cubrebocas de hecho los distribuidores y los amigos que nos ayuden a a estar organizando a la gente todos ellos van a tener su cubrebocas pero aparte también van a tener mascarilla vamos a vamos a evitar tomarnos fotos de grupos sin tapabocas como lo han estado haciendo últimamente en los corporativos hablo de general todas las en las redes sociales suben su foto de su corporativo y salen sin cubrebocas una cantidad increíble de personas juntas déjame decirte que eso no lo vamos a permitir en el salón valpe no por otra cosa sino por tu propia seguridad desde desde que desde que estemos sanitizando los micrófonos todas las personas que pasan a dar su testimonio van a usar cubrebocas se escucha muy bien a través del cubrebocas con el micrófono tenemos un sonido muy muy potente entonces no hay necesidad de quitarse ni el cubrebocas ni la mascarilla si nuestros distribuidores invitados vienen a aparte de su cubrebocas con su careta estaría genial es que es importante que tú lo sepa que ustedes lo sepan porque yo si voy a un lugar donde ni siquiera me toma la temperatura quiere decir que no están siguiendo ningún protocolo si se toman fotos de grupo sin cubrebocas sin la distancia no están siguiendo ningún protocolo entonces es importante que ustedes sepan que vamos a tener que tomar todas las medidas de la manera correcta de la manera más amable no nos vamos a pelear con nadie simplemente creo que todos tenemos la conciencia y la necesidad de cuidarnos y de que sepan que los vamos a cuidar eso es importante entonces es importante que sepan que lo que lo que falta en el evento lo que sobre es por su propia es por su propia seguridad y lo que estamos siguiendo todo el protocolo conforme a las autoridades nos estamos preparando para lo para lo que sea un evento inolvidable pero sobre todo que sea un evento un evento donde tú puedas asistir y tengas la seguridad que vas a retirarte de este lugar vas a estar seguro en este lugar y te vas a retirar totalmente convencido de que así es y con la disponibilidad que tenemos siempre de seguir creciendo y tomar tomando nuestro seminario entonces campeones lo más importante que les quiero también comentar ya para terminar y agradecerle el espacio a nuestra organizadora Anissa es que el home va a las la tarde entonces a esa hora es a la hora que va a llegar el invitado entonces no hay dos boletos no hay boletos del distribuidor y boletos de invitado entonces así está la agenda a las 10 de la mañana empezamos con el taller de mayoristas a las 12 del día empezamos con el entrenamiento general a las 2 de la tarde empezamos con el home y es en el momento en que va a poder entrar tu invitado entonces tú tienes un invitado para el home si compras tu boleto puedes invitar a un invitado gratis y ese invitado va a llegar a las 2 de la tarde porque si no estaríamos siendo incongruentes o sea no podemos meter a tantas personas en el salón pero el boleto es 2x1 no es así yo eso lo quiero aclarar porque en el evento a lo mejor me faltó extenderme en esa área pero para eso estamos conectados siempre para seguirles dando información todas las dudas que ustedes tengan se las podemos para eso estamos para comunicarnos entonces yo tengo mi boleto y tengo el acceso de un invitado gratis que puede llegar a las 2 de la tarde que es a la hora que empieza el home si yo quiero que mi invitado esté desde temprano desde el entrenamiento general entonces tengo que comprar otro boleto para que mi invitado entre conmigo desde las 2 de la tarde entonces esto lo estamos haciendo para reactivar los eventos lo del invitado gratis no lo metemos a las 12 del día que empezaba el home porque entonces terminando el home le tenemos que decir que se retirara y comprar otro boleto y era igual de incómodo entonces por eso que el home lo pusimos en la tarde ya para terminar el evento a la hora de que entre tu invitado se le pone un boleto especial de invitado en el momento que llegue tu que llegue tu invitado sale y vale puedes apartar tus boletos con Amalia el boleto ahora si ya para terminar el boleto se aparta pagándolo porque tenemos de verdad chicos tenemos cupo limitado no podemos tener un no les voy a decir el número de personas que podemos meter porque es es cuestión de organización de simple organización pero es cupo limitado entonces si tú llamas Amalia y le dices que quieres apartar boletos es porque los tienes que pagar ya de antemano entonces si no puedes si puedes venir por ellos antes puedes depositarle Amalia y ten la seguridad que vas a tener tus boletos disponibles en el momento que llegues si ya están pagados si están apartados pero no están pagados como diría mi papá encargo sin dinero pues no es encargo entonces hay que apartarlo y hay que pagarlo sale vale muchas gracias campeones Dios me los bendice estamos a la hora ok chicos pues bueno muchas gracias Edgar nos vemos el día jueves en la oficina